Bueno amigos de Sportnet, me encuentro en este momento con Omar Patiño Meneses, quien es corredor y linebacker del equipo de Cheroke. Prácticamente él es quien motiva a sus compañeros. ¿Cómo ves, Omar? ¿Cómo te sientes en el equipo? ¿Qué nos puedes decir? Pues estamos muy unidos, sinceramente. Es un equipo, es un conjunto, son mis compañeros, son mis amigos. Y siempre damos la cara uno por el otro. Así vamos ganando, vamos perdiendo, siempre nos estamos apoyando. Y como lo dijo, soy el que los motiva, a pesar de que me escogieron como capitán. Soy el que está todo encima y atrás de ellos, motivándolos para que hagan la jugada grande, para que salgan a hacer sus cosas y ganar. ¿Cuáles son las virtudes que tú consideras que tienes como jugador de americano? ¿Qué nos puedes decir? Pues ahora sí que no es solamente el equipo, soy yo, sino somos todos. Y como lo dije, si yo la hago mal, sé que uno de mis amigos va a hacer una jugada grande por mí. Y, o sea, aparte de que estoy rápido, siempre le estoy diciendo a ellos que ganen una jugada grande, que jueguen de un lado, jueguen del otro. O sea, no tenemos posición alguna. ¿Qué les falta todavía por mejorar a los cheroques? ¿Qué es lo que piensas para poder, pues, llegar a ser campeones? Pues ahora sí que entrenar, porque no todos podemos entrenar, muchos trabajan. A veces somos solamente 15 entrenando y, sin embargo, como podrás darte cuenta, estamos todos aquí unidos y dando la cara. No nos bajoneamos ni porque somos 15 ni nada contra un equipo que probablemente podríamos haberle parado el partido. No estamos, así que, satisfechos. Bueno, yo no estoy satisfecho porque tenemos que haber ganado este partido por 50 puntos. Ok. ¿Algo que nos quieras decir como mensaje final a la comunidad de Sportsnet? Pues ahora sí que sigan jugando fútbol americano, porque nada más se puede jugar una vez en la vida. Muy bien, muchas gracias, Omar. No hay de qué. Muchas felicidades. Gracias, hasta luego. Reporto para Sportsnet, Julio Castro.